Y en los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con la guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar Y al oírme todos los palitos Que están en la rama Más esa no volará 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 Más ese no volará Más esa no volará ¡Adiós! 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 ¡Y a la puerta! Y a la puerta de un rico avariento Llegó Jesucristo y mona pidió Y en lugar de la ley de la limona Los perros que abcira cedó a Asunción Pero quiso Dios Que al momento los perros muriera Y el rico avariento pobre Sé que yo Ay 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 Gracias.